Hablemos de San Sebastián de los Reyes, un espacio informativo de Onda Cero, Madrid Norte, para estar informado de la actualidad en la localidad. Patrocina Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. 12 y 51 minutos de la tarde. Estamos en plena semana de actividades con motivo del 25 en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha creado un programa completo de actividades para sensibilizar sobre este tema. Vamos a repasar las que quedan por hacer, también las que ya se han sucedido con Mercedes Bonilla, que es concejal de Igualdad y Mayores del Ayuntamiento Sancero. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, hay que decir que usted acaba de venir de la lectura del manifiesto en la plaza del ayuntamiento, que ha tenido lugar escasamente hace como 50 minutos, más o menos. Esa era la hora prevista. Sí, acabamos de terminar de la lectura del manifiesto con el consenso de la mayoría de los grupos políticos del ayuntamiento y, bueno, pues la verdad es que ha tenido bastante éxito. ¿Cuáles son los mensajes principales que se quieren trasladar con ese manifiesto y con el resto de actividades que se organizan? Bueno, con el manifiesto es, pues desde el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes reiteramos la tolerancia cero contra la violencia de género y en lo que llevamos de año, además, ya son 52 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Y desde aquí solo decir que estamos totalmente en contra de la violencia de la lacra, que es la violencia de género. Por cierto, concejal, este manifiesto que se ha leído es un acuerdo entre los partidos políticos con representación municipal, también con Vox. Bueno, en este caso Vox no se ha adherido a nuestro manifiesto, pero bueno, todos los demás partidos sí que han querido participar en él. ¿Les ha sorprendido que no se sumaran o, bueno, cómo lo han visto esta decisión de ellos? Bueno, es una decisión totalmente respetable y, bueno, pues tampoco le vamos a dar la mayor importancia. Bueno, vamos a hablar de las actividades que todavía tenemos por delante, de esa programación que han hecho. Si les parece, repasamos primero las que ya se han realizado. Por ejemplo, comenzaron el 21 de noviembre con un cineforum alrededor del documental La Chana. ¿Por qué eligieron este documental? Bueno, pues lo elegimos porque, bueno, pues La Chana es un documental que está hecho, es parte de una bailarina de los años 60 y 70. Bueno, pues en aquella época lo hemos elegido como un poco por visualizar el inicio de, bueno, pues en aquella época cómo estaba la violencia de género en este caso, que no estaba como muy dada a la sociedad. Y en este caso La Chana, que es un documental de esta bailarina, lo que muestra es lo que pudo sufrir en aquella época, porque era una mujer muy poderosa. Se casó con una persona que, bueno, que la maltrataba y la hizo que desapareciera de los escenarios durante un tiempo. Ya, ya, ya. Una manera de mirar al pasado para tratar una situación que se podría dar en el presente, ¿no? También con mujeres víctimas de maltrato. Efectivamente. Hoy en día, pues es una obra que, es un documental que demuestra, pues eso, como hoy en día también suceden ese tipo de casos. También han tenido durante esta semana una charla titulada El síndrome de la impostora. Ah, sí. Esta charla ha tenido mucho éxito, además, también. Bueno, pues el síndrome de la impostora trata de por qué las mujeres no creemos en nosotras mismas. La verdad es que estuvo lleno, el salón estuvo lleno de mujeres, ha tenido muchísimo éxito y lo que se dio en ese taller es para que apreciemos las mujeres las capacidades y características que tenemos nosotras mismas. Tiene que ver un poco, en cierto modo, con el empoderamiento, ¿no? Y no creerse... Bueno, para este fin de semana tenemos una obra de teatro. Se titula Francisca. Va a ser el 26 de noviembre, exactamente, a las 7 de la tarde, en el Teatro Editorio Adolfo Marsillac. Hemos visto que no está incluida, por lo que hemos visto en la programación que se anuncia al principio de la temporada del TAN. Cuéntenos exactamente el argumento y por qué han elegido Francisca para incluir dentro de esta programación con motivo del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Bueno, pues hemos elegido la obra Francisca porque precisamente fue la primera sentencia que esté documentada en lo que es en... Perdón. Es la primera sentencia documentada que salió a favor sobre un caso de violencia de género en el siglo XVI. Bueno, pues es una obra que podemos ver este próximo 26 de noviembre. Vamos a recordar que es un espectáculo gratuito. Por otro lado, la recogida de entradas se puede hacer hasta este 24 de noviembre en el Espacio de Igualdad Almudena Grandes, que está en la calle Recreo número 4. Se pueden recoger entradas desde una hora antes del comienzo de la obra, también en la taquilla del propio teatro auditorio, en el caso de que queden entradas disponibles. Y una de las cuestiones que también queremos destacar de esta obra de teatro es que a las 6.45, antes del comienzo de la obra, también se va a leer un manifiesto institucional. Sí, antes de la obra vamos a volver a leer el manifiesto institucional, ya un poco más abierto a toda la gente que venga al teatro. Bueno, y dentro de esa programación ya tenemos por último que hablar. El 1 de diciembre tenemos un taller de creación artística que se titula Todo lo que necesitas existe ya en ti, también en el Espacio de Igualdad Almudena Grandes. Bueno, pues esta actividad está a cargo de Noelia Morgana y destaca un poco el desarrollo interno de la mujer, para destacar, bueno, pues desarrollar lo que tiene una mujer y hacerla valer. Bueno, pues también hay que decir que esta actividad es necesaria inscripción previa. A partir del 20 de noviembre se puede hacer a través de la sede electrónica de Igualdad hasta completar aforo. Tiene plazas limitadas, así que si quieren participar, desemprisa, ¿no?, para poder conseguir plaza. Pues, Mercedes Bonilla, concejal de Igualdad y mayores del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, gracias por atender nuestra llamada, por poder contarnos, ¿no?, todas esas actividades que organizan en torno al Día Internacional de la Violencia contra la Mujer y, sobre todo, con ese mensaje importante, ¿no?, que es la tolerancia cero ante cualquier violencia contra la mujer. Sí, pues muchísimas gracias a vosotros. Hasta la vista, hasta la próxima. Gracias.